Muy bien, buenas tardes o buenas noches o buenos días, dependiendo de dónde estén. Me llamo Rachel Cohen, soy la directora ejecutiva regional de la Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Olvidadas o DNDI de Norteamérica. En primer lugar, me gustaría dirigirme a nuestros amigos de habla hispana para que puedan también escuchar esta sesión interpretada en español. Así que esto va dirigido a ellos y ellas. Puede hacer clic en el icono del globo en la parte inferior de su pantalla, que se encuentra junto a las funciones de chat y preguntas y respuestas. Simplemente haga clic y podrá acceder a la traducción simultánea en español. Muchísimas gracias. Bien, es un honor para mí presentar el webinario de hoy. Hoy tenemos a las autoras de dos libros excelentes que fueron publicados el año pasado. Hablan sobre el impacto humano de las enfermedades olvidadas y de la falta de acceso a un diagnóstico correcto y fármacos adecuados para el tratamiento. Muchísimas gracias por estar aquí, Daisy Hernández y Pip Stewart. Y ahora es un gran honor para mí presentar a la presentadora de hoy, la doctora Sima Yasmin, quien es directora de la Iniciativa de Comunicación Sanitaria en Stanford y profesora adjunta de Medicina en dicha universidad. Ha trabajado en el Servicio de Inteligencia Epidémica de los ECDC. Allí investigó brotes de enfermedades en prisiones, ciudades fronterizas y en reservas tribales. La doctora Yasmin ha sido analista médica para la CNN y ha trabajado en temas de salud y ciencia en The Dallas Morning News, donde fue finalista del premio Pulitzer en Noticias de Última Hora y recibió un Emmy por su reportaje sobre la enfermedad de Chagas, una de las enfermedades desatendidas y olvidadas en las que trabaja la DNDI y va a ser objeto del debate de hoy. Muchísimas gracias, doctora Yasmin, por presentar esta reunión. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Rachel. Muchas gracias por ofrecernos tiempo para hablar sobre estas enfermedades. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Buenas tardes, buenas noches. Sé que tenemos un público de todo el mundo y, bueno, a mí me encantan los libros. Me encanta hablar sobre los libros. Me encanta hablar con las autoras también. Por ello, para mí es un privilegio hoy tener a dos autoras que han utilizado historias personales y muy profundas para poder sensibilizar al público sobre estas enfermedades olvidadas. Seguramente ya lo hayan escuchado, pero para mí ha sido algo muy inesperado, ya que tenemos a una ganadora del Emmy por haber hablado sobre estas enfermedades. Ha sido todo, de verdad, ha sido muy impresionante para mí. También fue una decisión sanitaria y como trabajaba sobre este tema, sabía que, bueno, que era un tema importante, que muchas de estas infecciones eran también bastante graves, pero no recibe la financiación adecuada debido a que afectaban a personas más pobres. Así que, bueno, como digo, para mí fue un gran honor recibir el Emmy por estas condiciones y por estas enfermedades concretas. Es un placer para mí poder hablar del poder de la palabra, del poder de los libros a la hora de sensibilizar sobre estos temas. Voy a presentar a nuestras autoras de hoy antes de poder indagar en la conversación. Es un gran honor que hoy esté aquí Daisy Hernández, quien nos acompaña desde Ohio. Daisy nos ha escrito sobre las intersecciones de entre raza, emaginación, clases y sexualidades hace dos décadas. Es ex reportera del New York Times y hoy vamos a hablar de su libro The Kissing Bug, que traducido en español sería El bicho besador, una historia auténtica de familia, un insecto y el olvido nacional de una enfermedad mortal. Ese libro ha recibido reconocimientos de la Fundación Nacional del Libro y de la Fundación Alfred P. Sloan y ha sido escogida por Science and Literature para su programa inaugural. También ha escrito un libro galardonado, Un vaso de agua bajo mi cama y también ha sido coeditora de un artículo que apareció hace 20 años. Vamos a colonizar mujeres jóvenes de color en el feminismo de hoy. Ha trabajado también para diversos periódicos y diversas revistas y es profesora asociada de la Universidad de Miami, Ohio. Hablaremos con ella, pero antes de ello vamos a presentar a Pip Stewart, quien está en Inglaterra. Es una escritora y exploradora británica que se contagió de la exmaniasis cutánea mientras completaba una travesía a remo por un río conocido de Guayana. Allí le picó un mosquito flebótomo. En su libro, Lección Epitales de la Amazonia, cuenta esta experiencia de primera mano. Desde contrajo esta enfermedad, Pip ha ofrecido y ha dado diversas charlas TED y entrevistas en distintos medios de comunicación. Todo ello para sensibilizar sobre enfermedades tropicales. Ha donado la mitad de los beneficios obtenidos de su libro a la EDNDI. Bien, antes de comenzar, hablemos de asuntos formales. Este seminario web va a terminar puntualmente después de una hora, así que después de nuestro debate vamos a dejar unos 15 minutos para que la audiencia pueda hacer sus propias preguntas. Pueden utilizar la función de preguntas y respuestas de Zoom que verán en la parte inferior de la pantalla para realizar sus preguntas. El equipo de EDNDI va a responder a cualquier pregunta que sea sencilla mientras estamos hablando y van a intentar abordar algunas de las preguntas que formulen también para meterlas en la conversación. También pueden votar preguntas que hagan otros asistentes para, si creen que son importantes e interesantes, para que luego se formulen en este debate. Se van a filtrar las preguntas y me las van a enviar para que se las haga a Daisy y Pip durante la sesión de preguntas y respuestas. Así que, bueno, también pueden hacer preguntas directamente en español. Tenemos un traductor que se va a encargar de traducirlas. Y bueno, esto era todo la presentación. Bienvenidas las dos. ¿Cómo se encuentran? Es un gran placer estar hoy aquí, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pip. ¿Qué tal estás tú? Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí en un panel con vosotras dos, de verdad. Bien, creo que va a ser una conversación muy divertida. Comencemos con Daisy. Aquellos que aún no hayan tenido la oportunidad de leer el libro, ¿puedes ofrecer un pequeño resumen de qué podemos encontrar en este libro y dónde encontrarse la inspiración para ello? Sí, claro. Este libro comienza con la historia de mi tía que creció en Colombia, en Latinoamérica, a finales de los años 70. Allí contrajo una enfermedad y resultó ser la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad parasitaria, como muchos de ustedes sabrán. Suele atacar el corazón y también el sistema gastrointestinal. Tuvo que estar hospitalizada durante los siguientes 30 años regularmente para recibir distintos tratamientos y fármacos. Ella era como una madre para mí. En aquel momento sabíamos muy poco sobre la enfermedad de Chagas. Yo cuando era pequeña pensaba que era la única persona del mundo. Hoy en día sé que hay millones de personas en todo el mundo, en particular en la América del Sur y Central y México. Pero también hay mucha gente en EEUU que padece esta enfermedad. Cuando crecí no conocía ninguno de estos casos. Hace unos años ella falleció de la enfermedad. Para mí fue algo de verdad consternador. Como he dicho, era una madre para mí. Había estado muy enferma, pero había sido de verdad una persona muy vital, que me enseñó español también. Viajó por todo el país. Pudo seguir adelante a pesar de esta enfermedad. Una enfermedad devastadora, como he dicho. Entonces fue cuando comencé a investigar en torno a la enfermedad de Chagas. Y vi que había muchas familias de origen inmigrante, unos 300.000, infectadas en Estados Unidos. Entonces fue cuando sentí curiosidad por sus historias y vi que guardaban similitudes con la de mi familia. Soy periodista, he estudiado inglés, no he estudiado medicina, así que también quería entender la biología detrás de esta enfermedad. Y quería entender qué le pasó exactamente a mi tía durante estos años. Para ello viajé por todo Estados Unidos. También fui a Colombia y conocí a familias allí que estaban luchando para conseguir un acceso al tratamiento y al diagnóstico. Este libro, lo que resume eso, es ese viaje de siete años que realicé para ello. Lo siento muchísimo por tu pérdida, de verdad. De verdad, he podido ver que esta mujer estaba llena de vida en este libro. Entonces imagino que habrá sido muy devastador perder a una persona tan única. Lo siento de verdad y muchísimas gracias por compartir con nosotros su experiencia. Daisy, ¿podrías contarnos un poco más sobre la cronología de esta enfermedad? ¿Has hablado de que estaba enferma? ¿Has hablado de los síntomas también? ¿Cuándo recibió el diagnóstico? Sí, sí. Era muy delicada y, bueno, la llevaron a un hospital en Colombia. Allí asumieron que estaba embarazada. Algo que, bueno, fue una vergüenza para ella porque era joven, porque venía de una familia católica tradicional, etcétera. Mi familia invirtió todo el dinero, mi familia que estaba en Estados Unidos, mi madre junto con dos hermanas, y reunió todo el dinero posible para traerla a Nueva York. Porque sabían que había una clínica abierta para gente que no tenía recursos y quisieron traerla aquí. Entonces el doctor Alfred Markovich le estableció el diagnóstico. Mis primeros recuerdos de ella fue verla en el aeropuerto. Lo escribí en el libro. Para mí era como una tía muy delgada con una barriga inflamada, pero, bueno, mi madre sí que me contó todo el peso que había perdido y cómo se había transformado su cuerpo. Para mi madre fue de verdad un shock verla llegar. Luego recuerdo verla en las salas de los hospitales, cómo todos los días tenía que ir y volver. También tenía que, se sentía un poco aislada porque ella venía de una familia muy numerosa en Colombia y de repente se vio casi sola en Estados Unidos. Fue un choque cultural muy grave para ella. Entonces yo era la única persona que hablaba inglés, así que tenía que traducir también. Yo tenía seis años en aquel momento. Muchas gracias por preguntar. Bien, aquí todavía no se hablaba de interpretación médica, algo que todavía ocurre ahora. Entonces yo tenía que hacer de traductura para mi tía. Tenía que hablar sobre la enfermedad de Chagas a la tierna edad de seis años. Así comencé a aprender inglés también, leyendo sobre libros. Mezclaba un poco también el inglés con el español, pero bueno, me las apañaba. Y tuve que hablar sobre esta enfermedad ya siendo muy joven. Creo que puede ser una experiencia para muchos inmigrantes. También le ocurrió a mi madre cuando tenía seis años y era una inmigrante procedente de India. Y tenía que traducir allí en Reino Unido, en un entorno médico tan profesional. Bueno, Daisy, una pregunta. ¿Se podría prever que se trataba de enfermedad de Chagas ya en ese momento? Porque algo que he visto es que los pacientes padecen durante mucho tiempo esta enfermedad antes de poder acceder a un diagnóstico. Y durante este tiempo sus órganos también se dañan. Por supuesto, hablé sobre Carlos, un paciente de América Central, en mi libro. Él comenzó a tener complicaciones cardíacas siendo ya adolescente. Se mareaba, se desmayaba, sufría mucho. Fue algo... Él pensaba que era normal. Cuando uno crecía podría tener estos problemas. Ya no se veía con la misma energía que cuando tenía 12 años y todo lo achacaba a crecer y desarrollarse como adulto. Y no fue hasta décadas más tarde que se dio cuenta que se trataba de esta enfermedad. Pude ver estas conexiones. Entonces vi que este hombre con 40 años tuvo, necesitaba un trasplante cardíaco. Yo pensaba en ese momento porque este hombre que no había tenido ningún tipo de complicación tuvo que ver incluso su corazón trasplantado cuando tenía 40 años. Estuve pasando tiempo con Carlos también para escribir mi libro y vi cómo, bueno, había pasado décadas antes de que cualquiera pensase siquiera en esta enfermedad. Tanto en Estados Unidos como en su país natal. Tuvo que esperar mucho tiempo para un diagnóstico. Sí, esto es otra experiencia que comparten también los pacientes de Chagas. Bien, Pip, quiero hablar ahora sobre, ¿qué hables tú? Porque Daisy ha hablado sobre una experiencia personal, pero tú también has hablado sobre tu experiencia personal. ¿Cómo contraíste esta enfermedad, la lexmaniasis cutánea? Bueno, ¿puedes contarnos un poco al respecto? ¿Cómo se te sentiste que hacías en Guayana? Guau, Daisy, tu historia ha sido increíble. Bien, voy a responder a tu pregunta. Bien, estaba en una expedición en kayak durante tres meses para descender el río Esequibo en Guayana. Estaba con dos amigos míos y miembros de la comunidad indígena Guayuay de Guayana nos guiaron a través de este camino. Estuve durante tres meses remando por ese río. Pude ver distintos paisajes, montañas, la vibrante jungla, hasta llegar al océano Atlántico. Para mí ha sido una de las experiencias más salvajes de mi vida. Se hace, es poca evaluación de riesgos antes de llegar. Bueno, se habla un poco de los insectos y tal, pero no en profundidad. Fue un mosquito hembra, una flebotoma, la que me infectó de esta enfermedad. Pero bueno, hasta ese momento pensaba que no era tan grave, que eran enfermedades tropicales, pero que no pasaría nada. Pero no, no fue el caso. Regresé a Londres y bueno, tenía picaduras y mordeduras de mosquitos por todos lados, porque es algo normal cuando se está en la jungla, pero tenía una mordida especial en el cuello, que no se iba para nada, sino que estaba cada vez creciendo más. Y bueno, me picaba bastante y no sabía hasta que llegó un día en el que pensé, creo que tengo que ir al hospital para que me lo vean. Fui al hospital de enfermedades tropicales en Londres para ello. Allí ya me dijeron que podría ser leishmaniasis cutánea. Aquello no lo voy a olvidar nunca. Porque ahí fue cuando, bueno, comencé a buscar en internet y la información que obtenía era muy abstracta. Son enfermedades muy graves. Que no se conocen bien. Yo no sabía qué tipo de leishmaniasis sabía, porque hay tres, como la mucosa, la cutánea, etc. Sabía que era la forma menos grave. Pero bueno, si no recibes un tratamiento, puedes morir en dos años de esta enfermedad. Es que imagínate cuando te dicen que tienes un parásito que te puede comer por dentro, a no ser que recibas un tratamiento tóxico. Seguí leyendo sobre esta enfermedad. Aquí comenzó mi viaje para entender esta enfermedad. Me parece un viaje bastante increíble. Yo también estuve en ese hospital, por ejemplo, y puedo ver similitudes. Y algo, lo que tengo que pensar, es en las finanzas también. Son diferentes accesos para este tratamiento. Bien, se necesitan seguros, se necesitan entregar también una tarjeta aquí en Estados Unidos antes de pensar en recibir un tratamiento. Creo que este es un tema que las dos abordáis muy bien. Daisy lo ha expresado muy bien. No era únicamente este diagnóstico, sino también cuál era el tratamiento. ¿Qué decisiones puede haber detrás también? También si hay sesgo de género, hay misoginia también. Conocemos el racismo sanitario. Pip habla sobre esto en su libro. Hablas de cómo tenías privilegios como mujer blanca, recibiste este tratamiento. Pero, ¿qué pudiste ver en Guayana? ¿Había acceso allí a esta atención sanitaria? Sí, esto es. Una vez que pasé esta, ¿no? Es el primer estadio de sorprendida de esta enfermedad. Me puse en contacto con mis amigos de Guayana. Allí pude hablar. No, hice el viaje con una señora llamada Faith. Ella también tenía cicatrices causadas por este virus en su pierna. Le conté sobre la enfermedad y le dije, bueno, ¿sabes algo sobre ello? Ella me dijo que sí, que las cicatrices que tenía en la pierna procedían de este parásito. Le pregunté que cómo lo trató y ella me dijo que se había aplicado grasa de vaca ardiendo en sus cicatrices para poder curarlas. Fui un poco tonta y le pregunté que si había dolido. Ella me dijo que, claro, se estaba friendo la piel. Y le pregunté si no pudo haber ido al hospital. Ella me dijo que sí, pero vive a semanas, a días de distancia de un hospital en la jungla y tiene hijos a su cargo. Algo que no es práctico. Hablé con mi amigo Philip, que es de parte de la comunidad de Guayguay o viven allí. Y me dijo que también se aplastan caparazones de tortuga en estas heridas. Son tipos de tratamientos locales que pueden ser o no efectivos, pero el problema es la falta de investigación. Yo me encuentro en una situación muy cómoda, claro, porque recibo en Reino Unido y en Londres los mejores hospitales de manera gratuita. Allí me dijeron que había recibido un tratamiento tóxico que estaba desfasado, que era de los años 40. Pero bueno, prefiero tener este tratamiento químico, aunque esté desfasado por profesionales, o prefiero aplicarme un tratamiento doloroso. Es aquí donde vi la injusticia que subyace en este tipo de enfermedades solvidades. También los hemos visto en COVID, por ejemplo. Como COVID ha impactado en el norte global, claro que se ha invertido tanto dinero. Pero este tema que yo abordé afecta a miles de millones de personas y no hay suficiente investigación. Bien, vamos a hablar más sobre ello, Pip, ahora. ¿Puedes explicarnos en qué consistió el tratamiento? Sí, claro. Era un antimonio, un producto químico muy tóxico. Lo siento, no soy médica, seguramente muchos piensen que me estoy equivocando. Pero bueno, me encontraba en muy buena forma y durante 21 días, cada día me tenía que sentar en la cama y no podía hacer nada. Tenían que comprobar mi función renal, mi función hepática, mi función cardíaca. Y bueno, es que cuando comencé este tratamiento, tenía hasta abdominales de lo fuerte que estaba. Al final estaba tirada en el suelo. No me podía mover, me dolía todas las partes de mi cuerpo. Pero me tenía que decir a mí misma todo el rato que tenía suerte, que esto era un privilegio al final. Fue algo bastante difícil poder pensar en esto. Muchas gracias. Daisy, has hablado sobre tu tía y también has hablado sobre temas y cómo esto afecta a personas que viven en situaciones de pobreza y qué es lo que pueden hacer. ¿Puedes hablar sobre la gente que no puede tener acceso a la enfermedad de Chagas? Sí, claro. En Estados Unidos depende mucho de en qué situación estemos o no para recibir acceso sanitario. En Estados Unidos, bueno, uno tiene que ser legalmente ciudadano, tener los papeles en orden y tiene que haber pasado cinco años. Entonces, si llegas a Estados Unidos y no vas a recibir tratamiento al principio para esta enfermedad, también se debe trabajar para tener un seguro médico. Y se necesitan recursos para ello, también se necesita tener acceso al idioma inglés, saber inglés para ello. Hablo sobre una familia en el libro, sobre Janet. Janet se dio cuenta que tenía esta enfermedad porque su bebé nació antes de tiempo y ya tenía daños cardíacos. Entonces, vieron que el bebé tenía la enfermedad de Chagas y es así como ella supo que también tenía esta enfermedad. Entonces, tuvo que encontrar un médico que la tratase. Fue muy difícil, no tenía ningún seguro médico. En muchos lugares, las madres durante el embarazo tienen acceso a servicios sanitarios, pero una vez que el bebé nace ya dejan de tener acceso. Es muy difícil. Entonces, al final la llamaron desde un hospital de enfermedades infecciosas. También tengo que decir que su marido, bueno, no tenía mucho conocimiento del inglés y cuando le llamaban por teléfono, o bien él nunca había escuchado una enfermedad de Chagas ni en el hospital o ni siquiera entendía de qué estaba hablando. Fue al final, por el boca a boca, como encontró un médico que era bilingüe. Entonces, vemos cómo el idioma también es un sesgo y es una barrera para acceder a los servicios sanitarios. En California también hablé con distintas familias. No se trata solo de encontrar los servicios médicos, sino que también es una cuestión de trabajo. Necesitan poder tener tiempo fuera del trabajo para esta enfermedad. Hay mucha gente que, bueno, que trabajan durante todo el día y es difícil tener tiempo libre para ello. Hablé con un doctor que me dijo que tenía perfiles de mujeres de 50 años latinas y que estaban ahorrando dinero para ello. Para este tipo de tratamientos tóxicos que ni siquiera son nuevos. Pero deben asegurarse que durante este tratamiento van a poder dejar de trabajar durante dos meses porque, como digo, es muy grave también. Creo que el COVID nos ha sensibilizado en Estados Unidos y ha puesto sobre la mesa todas estas diferencias raciales también. Sí, parece que se debate más ahora sobre ello, ¿no? Se ve cómo este virus está afectando a la gente de manera desproporcional. Has hablado sobre el acceso a los servicios sanitarios, pero también has mencionado el acceso al conocimiento. Hay muchas familias que, bueno, que no conocen la enfermedad de Chagas, de lesmaniasis, etcétera. Y tampoco se habla desde hace mucho en estos ambientes sanitarios. Si como doctor se va a trabajar al final en lugares en los que sí que se ven estas enfermedades, al final sí que aprendes más sobre estas enfermedades y puedes diagnosticar con más precisión. Daisy, ¿qué has podido aprender sobre el sistema sanitario en Estados Unidos? ¿Has hablado con defensores y médicos y doctores? Creo que te han dicho que debemos seguir de cerca esta enfermedad, ¿no? ¿Qué distintos enfoques has podido ver? Porque, como hemos visto, desde que las personas contra la enfermedad hasta que se tratan pasan años. Sí, todo lo que me han dicho, sobre todo, es que se necesita más financiación, más financiación para investigación y desarrollo, para sensibilización de la comunidad también, porque, bueno, en Estados Unidos en particular, falta sensibilización sobre este asunto. Y creo que esta iniciativa, por ejemplo, es increíble para ello, pero se necesita mucha más atención y financiación. Era la primera vez que yo, bueno, que yo trataba este tema de la salud pública. Y me di cuenta que muchas veces la política es contener la enfermedad y no erradicar. Vemos cómo esta enfermedad se ha contenido en este tipo de familias, pero lo mismo se ha visto con la tuberculosis y me temo que ocurra lo mismo con el COVID al final. Cómo está afectando a poblaciones pobres y no tanto a las ricas en Estados Unidos. Creo que es algo que tenemos que pensar en este enfoque. Bien, Pip, tú has realizado muchas entrevistas en los medios de comunicaciones, también has hecho TED Talks, también uno de ellos tenía un título que me encantó, que era una carta de amor a un parásito devorador de carne. ¿Puedes contar sobre ello? Bueno, ha sido muy interesante porque la OMS me contó que, bueno, que muchas de estas enfermedades tenían un nombre bastante difícil y por ello también parecían olvidadas. Entonces yo decidí que un parásito devorador de carne era más fácil de recordar. Creo que también es una forma, ¿no?, de llamar la atención. Una forma de que la gente se interese también y se implique en estos temas. Bien, yo procedo de un... Tengo unos orígenes más periodísticos, entonces he intentado también divulgarizar este tipo de contenidos. He hablado sobre este tipo de contenidos y, bueno, he intentado contar esa historia a través de mis escritos, entrevistas, etcétera, y hacer hincapié en un asunto que necesita más atención. Pero, bueno, me encantaría que todo el mundo del webinario y vosotras también me dijesen, porque, claro, se puede hacer mucho ruido, pero ¿cuál es la mejor forma de captar la atención sobre estos temas para conseguir resultados? Porque tampoco queremos armar barullo si no vamos a recibir ningún resultado concreto. Bien, creo que lo que la gente que padece esta enfermedad quiere escuchar es ¿cuál es el método más efectivo? Bueno, esto trae la siguiente pregunta en la que había pensado. Una pregunta para las dos. Bien, Daisy, por ejemplo, como periodista también y como autora, yo también se lo digo a mis estudiantes, es ¿cómo se podría hablar sobre esto? Se suele escribir sobre estos temas de forma muy pasional, pero ¿cómo podemos hacer que un público que no esté interesado se interese? Y os voy a confesar una cosa. Una de las cosas que hice cuando trabajaba como periodista también es que hablaba sobre perros. Hablaba sobre perros súper bonitos, súper hermosos, que eran de familias de Dallas y se infectaron con la enfermedad de Chagas. Creo que la familia acabó llamando al perro el perro del millón de dólares porque hablaban de lo caras que eran las facturas de veterinarios. Al final el perro tuvo que murió por esta enfermedad y esta familia tuvo que invertir muchísimo dinero para el bienestar de su perro. Bueno, me gustan los perros, pero me quedé un poco sorprendida porque, no sé, este perro tuvo acceso a los mejores veterinarios en suelo americano, os lo puedo asegurar. Pero bueno, retorno a la pregunta. Le pregunto a Daisy. Cuando estabas escribiendo en este libro, escribí sobre un extraño muy personal de tu tía. ¿Quién estabas imaginando como lector cuando escribiste el libro? ¿Y cómo, bueno, intentabas captar su atención sobre una enfermedad de la que quizás nunca habían escuchado? Yo tenía distintos tipos de público en mente. Estaba pensando en alguien con un perfil parecido a mí, con una familia latina de Estados Unidos, que quizás ellos mismos tengan chaga o tengan una enfermedad o tengan parientes con esta enfermedad. Y quizás no se hayan enterado aún. Bien, entonces estuve pensando en este tipo de lectores que conozcan la enfermedad y poder contarles cómo poder hacer más accesible la enfermedad. Incluso gente que no sabe ni pronunciar la enfermedad. Es un parásito muy complejo. Hay muchas especies también de este tipo de insectos, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Así que intenté hacer todo este lenguaje, todo este conocimiento accesible. No fue solo traducir, bueno, inglés a español y viceversa, sino traducir un lenguaje científico para hacerlo más accesible, como digo. También pensé en lectores que no estarían interesados para nada en estas enfermedades olvidadas. Y por ello, al final, escribí tanto sobre mi tía, porque teníamos una relación complicada. No era una relación de amor perfecta. Bueno, tenía muchos problemas conmigo y tenía problemas con parte de mí, de mi ideología y de mi identificación. Bien, todo el mundo tiene un miembro de la familia con el que tenemos problemas. A veces es la tía, el padre, la madre, hermano, etc. Entonces pensé que todo el mundo podría llegar a entender esta perspectiva. Y que, bueno, no todo el mundo es un ángel. Entonces, creo que la gente sí que llegó a conectar con esta historia personal y ese elemento personal. Y, Pip, has mencionado que la OMS ha dicho que quizás se han olvidado estas enfermedades porque son difíciles de leer. Bueno, creo que no es cierto, porque si queremos pronunciar algo, hay siempre un método para pronunciarlo. Yo creo que la verdad es que esto afecta a gente racializada, a gente sin dinero y es por ello que están olvidadas. En tus entrevistas y obras hablas sobre ello. ¿Puedes hablar más sobre las disparidades e inequidades de raza, por ejemplo, de género para ello? ¿Puedes hablar sobre cuáles son los perfiles que hacen que la gente sea vulnerable a estas infecciones y que no reciban la mejor asistencia sanitaria? Por supuesto, sí, sí. Esto no son problemas solo para la gente pobre, sino problemas para la humanidad en su conjunto. En esta enfermedad, en concreto, la gente que suele estar más afectada son gente pobre, racializada, marginalizada y de comunidades remotas. Este es uno de los problemas de leishmaniasis, encontrar un tratamiento que sea eficaz para comunidades pobres y remotas. En estas entrevistas, mucha gente me preguntaba, ¿qué es lo más aterrador que viste en la jungla? Un caimán, un crocodilo, serpientes, todo tipo de animales vi. Pero para mí, lo más aterrador fue ver la disparidad sanitaria global y ver cómo es un sistema inherente. Como he escrito en el libro, para mí, este viaje fue un viaje de descubrimiento en muchos sentidos. También descubrí mi privilegio. Incluso viajar es algo político. Entonces, pude ver el racismo inherente que existe en el sistema sanitario global. Creo que es algo de lo que debería estar más sensibilizada, siendo una mujer blanca, pero no lo estaba. Hablé con amigos míos que siguen estando en comunidades que están intentando, bueno, lidiar con el COVID al mismo tiempo que están sufriendo una inundación terrible. Por ello, la leishmaniasis quizás no sea la prioridad número uno para estas comunidades. Muchas de estas lesiones sí que se mejoran, por eso parece no ser un problema, pero luego sí que pueden parecer otras afecciones. Mucha de la gente no tiene acceso al tratamiento necesario para que no se agrave la enfermedad. He intentado empacar esto de una forma más entretenida y recibió un mensaje de un doctor que nunca había pensado. Me dijo, no te equivoques, pero estoy encantado de que te haya ocurrido a ti esto, de que hayas encontrado esta enfermedad, porque la mayoría de la gente que padece esta enfermedad no tiene acceso a tratamiento ni medios de comunicación. Y estoy de acuerdo. Creo que es un tema mucho más amplio e importante de lo que pensamos. Hablas de la injusticia, algo aterrador. Pero también es aterrador pensar como mucha gente del planeta piensa que esos temas no les afectan. Y como parece algo tropical, parece algo remoto. Y esas enfermedades también se llaman tropicales, pero no, yo también, bueno, he visto también casos en Texas sobre ello. Y muchas veces no se debía también a la inmigración, pero estaban ocurriendo allí. Pero bueno, ¿cómo esto no afecta a la gente? Al igual que el cambio climático y muchas otras cosas, es un asunto global. Y va a acabar afectando al norte global también. Creo que es algo asqueroso ver cómo las farmacéuticas no han estado priorizando esto. Para mí esto fue mucho más preocupante que la enfermedad en sí. Es algo de verdad, está fatal. No, también la financiación depende de qué tipo de infecciones afecta a la gente del norte global, porque la cantidad de recursos y financiación varía según ello. Y también cuánto se investiga. Has hablado de las grandes farmacéuticas, lo que me hace pensar en PharmaBrono, que era el gerente de la industria farmacéutica. Martin Shikeri, era su nombre. Daisy escribió sobre esta persona, ¿no? Tú tienes una historia que contar sobre escribirte un artículo que se llamaba que el último movimiento de esta persona afectaba a los latinos. Bueno, ¿puedes contar un poco más sobre esta persona? Sí, claro. Quizás la gente le recuerde por qué en 2015 apareció en muchos titulares en las que intentó disparar el precio de un fármaco para el VIH para muchos pacientes. Creo que incluso Donald Trump criticó a esta persona. Yo escribí sobre él específicamente porque tomó uno de los fármacos que estaban disponibles para los pacientes de Chagas. No es una cura para un estadio crónico, pero sí que ayuda a los niños, ayuda a mejorar un poco las condiciones y puede tener un muy buen impacto para gente en un estadio crónico. En ese momento no estaba disponible en Estados Unidos. La FDA no la había aprobada. Así que él pensó que sí, que tenía que tomar este medicamento. Y en ese momento se estaban dando incentivos económicos para compañías que estaban ofreciendo soluciones para enfermedades olvidadas. Pero bueno, no estaban realmente haciendo investigaciones nuevas, sino que estaban trayendo fármacos anticuados y haciendo dinero a partir de ello. Esta persona, Mark Sturkin, se dio cuenta de ello e intentó traer este fármaco. He hablado sobre el impacto racial de su decisión. Esto no va a afectar a mucha gente en Estados Unidos, sino que va a afectar a gente inmigrante latina y pobre. Gente que ya tiene problemas para acceder a estos fármacos y tiene problemas para acceder a un doctor. Tenían problemas para encontrar médicos que quisiesen atravesar esta burocracia para conseguir este medicamento. Mark Sturkin quería cobrar este tratamiento a un precio excesivo, algo que hasta entonces era gratuito. Creo que intentó, bueno, estuvimos hablando por Twitter los dos y tuvimos un intercambio bastante interesante después de que escribiese el artículo. Creo que fue mi única oportunidad para entrevistarlo, porque al tanto hace no había podido. Él me había dicho que no había ningún precio para este fármaco, así que puedo ponerle un precio a lo que quiera, ¿no? No recibió la autorización de la FDA. También se trabajó con otra empresa. Y al final, bueno, en resumen, se consiguió la autorización para este fármaco y al final pudo también recetarse. Y, bueno, a un precio mucho más asequilibrio en el que estaba poniéndole él. Bueno, fue algo importante también este tema para poder sensibilizar sobre este tema. ¿Dónde? Bueno, ¿cuál es su paradero actual? Estuvo en la cárcel por algo no relacionado con la enfermedad de Chagas, sino que había problemas de seguridad. Bueno, de hecho, lo detuvieron un día después de que hablásemos por Twitter él y yo, pero no tengo nada que ver con eso, de verdad, irónicamente. Sí, le detuvieron por alegaciones de fraude de seguridad, etcétera, temas que no estaban relacionados. En el libro también escribí de lo difícil que era encontrar un jurado para su juicio, porque mucha gente lo conocía como aquel que quería disparar el precio para los fármacos de VIH. Entonces, muchos no querían defenderlo ni encontrarse en ese juicio, porque muchas personas conocían a gente, tenían parientes que tenían dificultades para acceder a fármacos, así. Y esta historia les afectaba especialmente. Bueno, hay mucho más sobre lo que hablar que podremos dejar para otro día. Bien, hemos hablado sobre el acceso a fármacos, etcétera, y sobre la NDA. ¿Cuál es tu vínculo con la NDA? Y, bueno, ¿puedes hablar un poco sobre ello? Bien, hablando de la DNDI, la Iniciativa para Fármacos a Enfermedades Olvidadas en concreto, pues sí que estuve leyendo al respecto y me impresionó muchísimo esta organización. También vi que había muchísimas enfermedades olvidadas que ni siquiera conocía. Y vi que, no sé, estaban haciendo una labor bastante increíble. Me encantó la organización, lo que defendían. Y me di cuenta que viajar es un privilegio total. Por ello, los beneficios, como dije, de mi libro, también se los ofrezco a la DNDI, pero también a las comunidades indígenas. Para mí fue un viaje del descubrimiento. Hablando sobre ello, tenemos aquí una pregunta del público que dice que conocía esta comunidad. Bueno, mejor dicho, que si sigues en contacto con gente de esta comunidad y siguen teniendo problemas para acceder al tratamiento. Sí, 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 sigo estando en contacto con ellos. Mi impresión es la siguiente. La eishmaniasis es algo que está presente, que no se puede acabar con ella en la enfermedad, en la comunidad. Ha habido problemas de inundación, ha habido graves problemas de COVID también. Pero bueno, esta enfermedad sigue allí. También han intentado limitar el contacto entre ellos. Para mí ha sido muy interesante ver cómo han abordado el COVID. Y cómo utilizaban métodos tradicionales como hervir las cortezas de los árboles para ello. Pero sí que sigo en contacto con ellos, como digo. Y son amistades de verdad que nunca perderé. Tengo una hija y me encantaría volver a esta comunidad y volver a ver a todo el mundo y ver cómo se encuentran. Creo que es un poco más a largo plazo, ahora mismo no podría. Recuerdo cuando estaba en la jungla y uno de mis amigos estaba rodeado de bichos e insectos. En ese momento tenía el spray. En lugar de echárselo, lo que hice fue golpearlo con algo que tenía. Bueno, vi todo tipo de bichos e insectos en mi viaje. Creo que es un poco peligroso, pero es un sitio bastante emocionante para visitar. Daisy, una pregunta de una parasitóloga. Dice que una de las personas que más le sorprendió fue la relación con este parásito. Y cómo su relación con el parásito pasó del miedo al interés. Me ha sorprendido ver mucho cómo Daisy habla sobre el trauma que esto ha podido ver. Es una pregunta, bueno, increíble. Para mí fue muy diferente cómo cambió mi percepción al escribir sobre el libro. Al principio no sabía nada, sabía que era un insecto, pero ni siquiera sabía su nombre ni cómo lucía. Al final sí que conseguimos una foto del insecto. Al principio, claro, yo crecí, toda mi familia me decía que los insectos eran peligrosos. Y para mí fue un miedo muy generalizado desde que era pequeña. Sigue, bueno, para mí fue algo sorprendente ver cómo escribí sobre un libro que se llamaba, al final, el libro de Sucón. Porque he cambiado mi perspectiva, he pasado del miedo a un poco el asombro y la curiosidad sobre ello. Al final me alegra haber perdido este miedo porque el mundo de los insectos es algo fascinante. He intentado compartir esto con mi familia. Creo que mi madre y mis otras tías no están tan fascinadas por el insecto. No quieren ver ningún tipo de foto de bichos. Ha sido un reto. Pero, bueno, sí que me ha ayudado. O sea, me ha ayudado a ver la fuerza del conocimiento, ¿no? Y ponerle palabras a las realidades. Creo que esto también se ha hablado aquí en el chat, ¿no? Hablando sobre los nombres de las enfermedades. Pero luego pude ver cómo había tantísimos nombres distintos para este tipo de insectos en los países de Latinoamérica. Luego había un término científico. El conocimiento es algo muy poderoso y me hizo cambiar mi perspectiva. Pasé del temor y del miedo a empoderarme sobre este tema. Bueno, yo podría decir que eres periodista científica ya, ¿no? Que te has merecido muy bien este título. Daisy, ¿por qué escogiste ese nombre para el libro? Un nombre tan extraño. Bueno, es una historia bastante complicada. Mucha gente cree que tiene que ver con que el insecto realmente ataca más en el rostro y en los labios. A finales del siglo XIX en Estados Unidos hubo una epidémica de mordidas de insectos. Nadie descubrió de qué tipo de insectos se trataba. Se hablaba más bien si fue una epidemia real o una epidemia psicológica. Porque a todo el mundo le culpabilizaban de algo. Y ahí fue cuando los periodistas comenzaron a nombrarlo el bicho besucón. ¿Por qué? Porque al final se hinchaban mal los labios. Y en el Ministerio de Agricultura se propusieron distintos insectos como origen de esta epidemia. Uno de ellos bastante importante. Y cuando el doctor Carlos Chagas en 1909 descubrió ese insecto en Brasil y obtuvo la atención mediática de Estados Unidos, cogieron ese apodo también y le llamaron también el bicho besucón para que llegase mejor al público porque ya se había hablado sobre ello. Y vemos cómo se toma un nombre que ya era bastante popular para hablar sobre una enfermedad que afectaba a gente racializada. Y al final se habló sobre el tema. Como vemos, ¿no? La etimología, las palabras y su importancia. Es muy interesante. Pip, una pregunta. ¿Entender la biología de tu enfermedad y del parásito te ha ayudado también a trabajar y a procesar ese trauma? La verdad es que no. Es una pregunta muy interesante la que acabas de plantear. La leishmanía sescutánea, como he dicho, es una de las menos graves de todas las enfermedades parasitarias que podría haber. Bueno, no soy médica. Es algo que creo. Pero sí que, bueno, afecta a la mente al final. El conocimiento es poder, sí. Está bien saber por qué tienes úlceras y por qué tienes llagas en tu cuerpo y que lo provoca. Pero a veces saber también pueden ayudar. Quiero hablar también sobre el estigma en algunas partes del mundo porque son, bueno, son llagas que son bastante llamativas. Yo me llaga la tuba aquí en el cuello y, bueno, puedo decir que es como un chupetón y parece algo más simpático, ¿no? Pero de verdad, mi más sincero agradecimiento a todo el mundo que está presente en este webinario y que trabaja sobre este tema porque lo que estás haciendo salva vidas. Al final, cuando tienes un parásito y te está comiendo la carne, es algo aterrador. Eso es cierto. Pero al final sí que conseguí acceso para todo y tuve ayuda para ello. Sí, sí que ayuda a saber lo que está pasando, pero al final la ayuda y la asistencia es lo más importante. Y un tratamiento médico también, ¿no? Todo el mundo debería tenerlo. Bueno, nosotras como autoras, gente que estamos hablando, bueno, que pensamos sobre el poder de las palabras, me hace recordar un asunto. Antes nos quejábamos mucho también del lenguaje que se utilizaba en la salud pública, ¿no? Incluso cuando se dice control. Vemos cómo control o supervisión puede ser algo un poco aterrador para ciertas comunidades afectadas por estas enfermedades. Bueno, cuando hablamos de la categoría tropical, esto puede cambiar el nombre, se podría cambiar el nombre de la categoría tropical. Por ejemplo, ¿crees que tiene alguna implicación, Daisy? Sí, intento no llamar esta enfermedad que sea una enfermedad tropical olvidada, sino simplemente enfermedad olvidada. Porque creo que cuando se habla de la enfermedad de Chagas en Estados Unidos y la gente no sabe sobre ello, lo primero que les interesa es saber si lo van a pillar, si se van a contagiar de esta enfermedad. Me di cuenta que cuando utilizaba la palabra tropical, les decía inmediatamente a toda la gente que no tenían que preocuparse, que no era un problema para ellos. Era, ¿no?, alterizar esta realidad y esta enfermedad. Así que creo que si yo hablo de enfermedad olvidada, y claro, tiene una respuesta distinta, porque la gente dice, ¿pero por qué la olvidamos? Podría hablar más sobre ello, sí, sí. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, me gustaría hacer una última conclusión. Hemos visto muchos comentarios y hay una propuesta que para mí es muy importante sobre la raza. Creo que no deberíamos hablar sobre la raza aquí, sino que deberíamos decir que estas enfermedades son un problema de todo el mundo. Me gustaría si podéis hacer alguna conclusión sobre este asunto. Yo, como dije antes, son problemas de la humanidad, pero tenemos que ser realistas y realmente las comunidades más afectadas por estas enfermedades suelen ser racializadas, negras, latinas. Y creo que sí que hay un problema y tenemos que hablar sobre ello. Pero es un problema de la humanidad, como he dicho antes. Sí, es una pregunta muy interesante. La raza, claro que forma parte de ello. Y sobre todo en Estados Unidos. La gente enferma de la enfermedad de chacas en Estados Unidos suelen ser latinas y procedente de zonas pobres también. Creo que es la realidad, que no tenemos que asustarnos por decir que es una enfermedad de razas también, sino que es una forma también de luchar contra ello y abordarlo. Porque ayuda también a hablar de las disparidades raciales en la atención sanitaria. Muchísimas gracias a las dos por estas palabras sobre sus libros, los viajes, estas enfermedades. Muchísimas gracias por preocuparos por estas enfermedades y muchísimas gracias por las preguntas. Podéis ver también la página de la DNDI para obtener más información. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a las dos. Adiós. 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 Adiós.